Acá Hasta acá, faltando 10 kilómetros por campo, volvemos todos por acá, subimos Hicimos todo esto de vuelta, llegamos a la punta y hicimos esta parte hasta acá Hasta ahí Estamos en el monitoreo anual de compres migratorios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 4, 5 4, 5 Hasta acá Faltando 10 kilómetros por campo, volvemos todos por acá, subimos Hicimos todo esto de vuelta, llegamos a la punta y hicimos esta parte hasta acá Mira, mira Vamos a ver El chile es lo mismo, si el chile no prohíbe la caza de la caza de la caza de precios Vamos a ver Vamos a ver Lo de Faga es el género, si Esas son las 3 especies Es a veces muy difícil diferenciar más a campo, si? Sobre todo se suele confundir el caupengo grado con la hembra, el caupengo mu, si? Fíjense que a simple vista es muy similar, esa foto está sacada no solamente de cerca, sino también en zoom Y está ahí en el zoom De hecho por eso la estrategia de conservación es con las 3 especies juntas Porque, si bien, este Algunas con partes sin desinplicación, otras no Algunas con los principios, todas las pruebas vamos a ver con un mapa Y ahí tienen depredadores, como son los introducidos En un depredado sobre las piramanas, si? Entonces, en Patagonia tiene esos problemas Y acá se encuentra con este otro problema, si? La caza de la caza de la caza Chau!